Música Una canción que dice para todos los que nos enamoramos, para los que no nos hacen caso y para los que no nos hacen sufrir. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ohhh! ¡Tú, tú! ¡Escúchame bien! Como monstruos de ánimos Pero más cachorros Pero Siempre en ellos ¡No! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! No es! ¡No es! ¡Lo aguado con ellos! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¿Escúchame bien! ¡No es! ¡No es! No te quiero ir con su cara yo me Aún te quiero ir con su cara yo me Aún te quiero ir con tu papá que no es tuve No te quiero ir con tu vida yo me Yo te quiero ir con tu vida yo me Esa canción no va a dar de verdad Porque me gusta que me traes Y 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 me gusta que me traes Porque... Porque... Si nos vamos a... Mucho menos... Porque... 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 Tu amantes en la cama... Y tu piedra... Y tu piedras... Y tu piedras... ¡Bravo! 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 ¡Bravo!